¿Quién iba a pensar que esto podía suceder Si yo siempre hice todo bien? ¿Cómo enfrentar esta dura realidad Si las fuerzas me están faltando ya? No, pero sé, este no es el final Hay una luz que brilla más allá Por ti, por mí, por todos Unamos nuestra voz en este coro Caminemos juntos, que se levante el mundo Llevemos la esperanza más allá Por ti, por mí, por todos Que nunca nadie más se sienta solo Que caminemos juntos, que se levante el mundo Y la vida por la vida celebrar Sin el sentido, solo o solo A veces pasa, pero nunca No pienses en mirar hacia atrás Jamás para nada No pienses en mirar hacia atrás No pienses en mirar hacia atrás No pienses en mirar hacia atrás Que nunca nadie más se sienta solo No pienses en mirar hacia atrás Caminemos juntos, que se levante el mundo Y la vida por la vida celebrar Y la vida por la vida celebrar Grita a luz y a voz en cuello Para que llegue hasta el cielo A lo mejor no te detengas Sé tú la luz en medio de las piñanas Caminemos juntos, que se levante el mundo Y la vida por la vida celebrar Llevemos la esperanza más allá Por ti, por mí, por todos Que nunca nadie más se sienta solo Y caminemos juntos, que se levante el mundo Y la vida por la vida celebrar Y la vida por la vida celebrar Y la vida por la vida celebrar